Y Mario Delgado llama a la unidad en Morena, tras ganar la tercera encuesta interna para dirigir al partido, pidió a los morenistas dejar atrás los tribunales y los conflictos internos para que Morena sea quien gane el proceso electoral en 2021. Esto luego de que Muñoz Ledo desconociera su triunfo. Mario Delgado dijo que su primer paso será proponer un plan de acción para activar los comités de defensa de la 4T. Gracias por ver el video.